¿Quieres a llamarle? ¿Les a llamarle de todo? ¡Papá Noel! ¡Hola! ¡Hola! Les saludamos a ver si así viene. ¡Hola! ¡Hola, Papá Noel! ¡Pues madre mía! ¡Sí que viene! ¡Que ya me voy a dar riento de mucha gaiwa! ¡Sí que viene, sí! ¡Hola, Papá Noel! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pues madre mía! ¡Vamos a buscarme! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Vá a cargarme! ¡Pues madre mía! ¡Hola! ¡Uy!